Bueno viejaros, en estos momentos me encuentro en una exposición de las Islas Malvinas en Ushuaia en una casa que se llama la Casa Abadero es una casa que tiene la arquitectura primero de como eran las casas de Ushuaia y segundo, acá pues se realizan bastantes eventos y ustedes han venido dándose cuenta que a partir de los videos anteriores como lo es Río Gallegos, Río Grande, Toluín, bueno varios videos inclusive de Ushuaia han tenido mucha relación con estas Islas Malvinas y pues obviamente para entender un poquito más de esto vamos a hablar de este importante punto de la región patagónica entonces, ¡vamos a ello! Las Islas Malvinas Las Islas Malvinas han pasado por varios momentos y varios sucesos en la historia que han sido bastante importantes y relevantes como cuáles, el tema de la colonización por españoles, franceses y ingleses ha tenido un cierto movimiento histórico en este tipo de culturas pues recordemos que el Estrecho de Magallanes que fue encontrado por Fernando de Magallanes él era un español y obviamente pues todo el descubrimiento y lo que ocurrió con dar, compartir el conocimiento o compartir que se encontró otra ciudad distinta a la Europa lo hicieron primero los españoles se dice que primero lo hizo fue Cristóbal Colón y otras personas lo hicieron para Inglaterra, para Francia pero Cristóbal Colón fue el que dijo a España mire, hay tierra en estos momentos por donde yo navegué eso fue lo que él compartió y pues efectivamente después de eso vinieron los franceses, italianos, los portugueses vinieron los ingleses vinieron muchísimas otras colonias interesadas por estas tierras y sin embargo, estas colonias comenzaron a tener una serie de dificultades y guerras entre ellas para ver quién era la que se quedaba con quién las Islas Malvinas pues obviamente comenzaron por los franceses comenzó pues de acuerdo a lo que se encuentra acá en este lugar las Islas Malvinas comenzó a ser colonizada por franceses un lugar que se llamó Port Louis comenzó la colonia francesa en Port Louis y pues el lugar, la región donde se encontraba se llamó Malouins por esas razones que pues pasó de Malouins a Malvinas tiene algo de relación más adelante pues los franceses perdieron este territorio por los ingleses se encontraron interesados como tal en realizar también temas de colonización en este lugar por lo tanto se metieron e hicieron también actos de guerra con los franceses después vinieron los españoles y sacaron a los ingleses de las Islas Malvinas y pues ellos colonizaron lo que fueron las Islas Malvinas se dio la independencia de Argentina y por lo tanto después Argentina llega y dice estas islas ya no son de españoles sino son netamente de Argentina con el señor Bernet él pues inicia como tal todo esto en 1700, 1800 y ahí es donde se plasma que las Malvinas son argentinas ya después, más adelante pues efectivamente comienzan a haber sucesos nuevamente de que los ingleses quieren nuevamente apoderarse de las Islas Malvinas y es acá donde comienza toda la situación de la guerra de las Malvinas más adelante que vienen piratas, vienen colonos ingleses y lo que hacen es llegar y irse metiendo poco a poco a la isla hasta cuando pues sacan a todas las personas de Argentina siendo Argentina dueño del territorio comenzaron a colonizar los ingleses y efectivamente después de que queda la colonia inglesa colocan la bandera de Inglaterra dentro del territorio argentino obviamente después Argentina reclama este territorio después de haberse independizado de España Argentina reclama este territorio porque no lo quiere perder obviamente por el tema de la fauna la flora que se encuentra tan importante y representativa en esta región de la parte norte de la Antártida y comienza a haber la guerra de las Malvinas el 2 de abril de 1982 como se pueden dar cuenta en el video anterior que se los recomiendo la celebración que hubo en Comodoro habla un poquito los audios y pues van como contextualizándolos a cada uno de ustedes con respecto a esta guerra que ocurrió de las Malvinas en el territorio argentino porque es un territorio argentino vuelvo y repito con colonización inglesa entonces el presidente Gaitieri manda a todos los militares argentinos a que después de ver que las colonias ingleses ya estaban izando bandera inglesa dentro del territorio argentino manda a todas las personas lamentablemente pues en esa guerra obviamente habían personas muy muy jóvenes eran personas entre los 18, 19, 20 años que acababan de terminar su edad escolar y su tiempo escolar para enfrentarse a una guerra con un ejército preparado como Inglaterra y obviamente después de que Inglaterra ya había vivido guerras como la primera guerra mundial como la segunda guerra mundial y entre otras guerras con Francia porque siempre han habido choques entre Inglaterra y Francia como no lo dice la historia y no lo recuerda la historia entonces pues obviamente todo esto hace que la gente hoy en día se encuentre molesta por las decisiones gubernamentales del gobierno de ese entonces que realmente debió haber manejado con un poco más de inteligencia la situación para poder llegar a enfrentar a este tipo de situación pues realmente lo que hicieron fue llegar y meterse con ciudadanos ingleses y pues despojarlos lo que dice acá es que efectivamente Inglaterra siempre tuvo como la importancia y la relevancia fue de tener lugares pequeños para bases militares esto inicialmente fue así mientras que los franceses y los españoles si querían colonizar desde un principio Inglaterra pues obviamente tenía únicamente bases militares y pues después de esto comenzó a desbordarse y salirse de las manos y comenzaron los ciudadanos ingleses a colonizar este territorio y pues Argentina responde con milicia a los ciudadanos ingleses y obviamente se vienen dos ingleses experimentados se meten a la isla de Malvinas y comienzan a realizar toda la masacre que hubo inicialmente comienza con el bombardeo del submarino belgrano bombardeado el 2 de mayo de 1982 y pues obviamente eso hace que respondan todas las fuerzas argentinas y comience a haber una guerra se podría decir marítima pero también terrestre terrestre en territorio de Malvinas y en territorio de las costas de Río Grande o mejor dicho de la Patagonia Argentina iniciando por Comodoro Río Adavia hasta la región de Ushuaia obviamente toda esta costa tuvo bases militares base militar aérea base militar marítima la base militar aérea se encontraba en Puerto San Julián Comodoro tenía base militar logística y lo que era la parte de Río Grande Ushuaia tenían base marítima por esa razón es que si ustedes se pueden dar cuenta cuando bajan por toda la Patagonia pueden encontrar léteros que dicen las Malvinas son argentinas en primer lugar en segundo lugar cada uno de estos lugares que les mencioné anteriormente tiene su propia plaza de Islas Malvinas Comodoro como ustedes se pueden dar como ustedes se pudieron dar cuenta en el día anterior Comodoro hace una vigilia el 2 de abril realizando la celebración de esto es una vigilia que se hace a nivel nacional pero puntualmente estos lugares que les mencionan esos lugares son los que realizan el acto de vigilia más importante sobre todo la capital nacional de vigilia se encuentra en Río Grande y es acá pues donde se encuentra una cruz que es una mira que apunta directamente a la dirección donde se encuentran las Malvinas las Malvinas se encuentran a 500 kilómetros de Río Grande por eso es la capital nacional de la vigilia también se encuentra uno de los tanques de guerra utilizados dentro de la guerra de las Malvinas también se encuentra un avión de la fuerza aérea argentina utilizado en la guerra de las Malvinas Puerto San Julián tiene una representación de la caída de uno de los aviones más importantes en este lugar hay varias situaciones y monumentos que representan todo lo que fue estos puntos dentro de la guerra de las Malvinas y obviamente pues hay cosas muy interesantes que ver acerca de esta situación bueno y como ya para terminar obviamente después de toda esta guerra y todo este enfrentamiento pues hubo unas caídas fuertísimas hay en estos momentos monumentos hay en estos momentos información relevante fotografías dentro de Ushuaia se encuentra un parque que rememora como tal todo esto rememora cada una de las de las imágenes trae recuerdos de lo que fue la guerra de las Malvinas hay también un monumento donde dice como es el escudo de cada una de las provincias argentinas que también es bastante importante y pues se encuentra la el monumento donde está puntualmente las Islas Malvinas como una silueta de las Islas Malvinas y enfrente pues ahí se encuentran los nombres de las personas que murieron en combate para salvar estas islas algo muy muy importante es la llama dicen que mientras que las Malvinas sean inglesas esa llama de allá no se va a extinguir hasta cuando las Malvinas vuelvan a ser colonizadas o con ciudadanos argentinos recordemos que en estos momentos las Islas Malvinas pertenecen al territorio argentino pero hay ciudadanos ingleses viviendo en esas islas por esa razón que se encuentra esa flama encendida todos los días inclusive en un día tan frío como el que está haciendo hoy y enfrente de esta llama se encuentran más personas caídas durante la guerra de los Malvinas al día de hoy el 25 de abril del 2022 no se ha solucionado todavía eso Inglaterra sigue siendo quien está colonizando las Islas Malvinas pero las Islas pertenecen al territorio argentino obviamente pues dicen que la tierra es de quien vive en ella pero pues una cosa es el tema geográfico y otra cosa es el tema democrático todavía pues como al ser ingleses pues prefieren que Inglaterra sea dueño de las Malvinas los que están en colonias y viviendo dentro de ese lugar pero Argentina y todos los de la costa han dicho es que nosotros hemos intentado nuevamente recuperar las Malvinas al ir a vivir a ellas pero no nos lo permite entonces sigue esa disputa entre quienes son los verdaderos propietarios de las Islas Malvinas por tema biográfico Argentina por tema de colonización Inglaterra pero realmente quien debe tomar la decisión es directamente la historia pues juzguen ustedes con respecto a lo que han visto en este video espero que hayan entendido un poquito más el tema de la guerra de Malvinas que ha sido como tal importante y un suceso bastante relevante dentro de la historia de Argentina dentro de la historia no solamente de Argentina sino también del mundo porque han habido muchos lugares así como Argentina que han vivido como tal esta situación de expropiación porque van realizando invasiones pausadas y paulatinas hasta cuando se apoderan de un territorio ha ocurrido en otros lugares del mundo y pues esto también ha perjudicado la soberanía de los países que eso es lo que realmente tiene tan disgustado a Argentina que no tengan como el permiso sino que esto es mío y así se va a quedar porque yo lo estoy utilizando entonces eso es lo que tiene tan tan molesto al gobierno argentino a la gente argentina sobre todo en la Patagonia porque han entregado miles de vidas para defender lo que es la patria espero les haya gustado este video no se olviden suscribirse a mi canal darle like a este video compartir toda esta información para que la gente se dé cuenta lo importante y relevante que ha sido la historia de estas Islas Malvinas y no sobre todo esta historia sino también todas las similares que han ocurrido en todo el mundo por este tipo de acontecimientos y este tipo de proyecciones estamos en el siglo XX en estos momentos siglo XXI un siglo bastante tecnológico ya con bastantes tratados con derechos humanos por lo tanto pues ya sería algo inexplicable que realmente sigan ocurriendo este tipo de cosas entonces ya tenemos un poquito más de madurez política para llegar y tomar otro tipo de determinaciones que no sea coger un fusil o coger un puñal para matar a la persona que nos está afectando en la soberanía o en nuestra patria entonces negociación diálogo hay muchas cosas que se pueden hacer y ojalá todo se dé para la mejor manera un abrazo viajeros y nos vemos en el siguiente video un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.